Muchos lo han oído hablar como un derrame cerebral, otros le dicen una trombosis cerebral, también hay algunos gremios médicos que le dicen ictus. El ACV en general tiene unos síntomas relacionados con las funciones del cerebro, el cerebro es el que nos permite movernos, sentir, hablar. Es muy importante que la persona sepa reconocer algunos signos que van a ser sugestivos de un ataque cerebrovascular, especialmente si el paciente tiene alguna imposibilidad para caminar, tiene algún disbalance, si ha tenido pérdida de la visión parcial o completa de forma súbita, si ha tenido alguna desviación de la cara, si tiene alguna debilidad en alguna de las extremidades o si tiene alguna dificultad para hablar, son los signos que nos hacen pensar que el paciente puede estar cursando con un ataque cerebrovascular. Y en el caso de un ACV hemorrágico, el paciente puede tener un dolor de cabeza muy intenso, que algunas veces puede ser incluso catalogado como el peor de su vida. Estos podrían ser los síntomas más frecuentes que padecen los pacientes que tienen un ataque cerebrovascular. Es importante recordar que durante cada minuto que se pierde, mueren aproximadamente 2 millones de neuronas y es por eso que esto genera unas consecuencias neurológicas importantísimas. Un ACV no se presenta cuando uno quiere, puede ser en cualquier momento y le puede dar no solamente a ustedes sino también a nosotros, así que estar en las mejores manos es muy importante. Gracias. 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 Gracias.